Hola amigas, nuevamente las saluda su amiga Yerim, les agradezco que me acompañen el día de hoy en este video, el cual pues bueno va a tratar de un tema que fue a petición de algunas de ustedes y querían saber cuáles son los productos que yo ahorita en este momento estoy utilizando para proteger mi cabello, como tu bien sabes pues bueno me sometí un proceso muy fuerte de decoloración y pues bueno el cabello siempre con las decoloraciones se hace muy delgadito, pierde los nutrientes, la queratina pues se termina y tu cabello queda súper maltratado, súper resentido, te queda súper delgadito y pues bueno tienes que someterlo a muchos muchos tratamientos que tu los puedas realizar en casa y que pues bueno yo a continuación te voy a hablar de los productos que a mi me han funcionado y que te los voy a recomendar ampliamente, todos los productos que yo ahorita te voy a enseñar son los que en estos momentos, en estos meses, yo los he comprado, los he probado, me han gustado y los sigo este... Y pues vamos a comenzar, de la marca de Babyliss utilizo este, ajá, este es un shampoo que contiene aceite de argán y la verdad es que estos productos te dejan el cabello padrísimo, no contienen tanto químico, te limpian perfectamente el cuero cabelludo, no te dejan, ni te dan problemas de caspa, ni problemas de que quede reseco tu cabello, ni nada de eso, al contrario te queda hermoso el cabello. Este shampoo yo lo compré a través de la tienda en línea de Líneo y pues bueno a mi ahí me salen en $170 pesos el shampoo, el acondicionador y tienen el mismo costo, yo pues bueno ahorita, aún me queda, todavía tengo de este producto porque bueno shampoos compré como dos o tres botellitas, el que se me terminó pues fue el acondicionador pero espero muy pronto volverlo a adquirir ahí en la tienda en línea porque la verdad es un producto que realmente te lo recomiendo. Tiene un aroma muy dulcecito pero tenue, ajá no es algo que sea escandaloso o que no, su textura pues bueno es un shampoo, lo puedes ver aquí, de textura blanquizca, ajá vean es blanco totalmente y pues bueno con una cantidad como será del tamaño de una nuez grandecita más o menos, este pues te hace mucha, muy buena limpieza en tu cabello, te lo va reparando súper bien y pues bueno puedes ver que es en color, es un color transparente, ajá y la verdad yo te lo recomiendo mucho, a mi me encantó y son de los shampoos que yo te recomiendo y son ideales para cualquier tipo de cabello, ok. Siguiendo con la misma línea de lo que es que contengan el aceite de argán, tengo este de la marca de Sous Cosmetics, ajá, este bueno lo puedes adquirir igualmente por medio de una tienda en línea en Facebook, hacen envíos a toda la república mexicana y me parece que también envíos internacionales, tienen diversos productos que contienen aceite de argán, este igualmente es un shampoo, lo puedes ver, es transparente, ajá, es, tiene un aroma casi, no se siente el aroma, es así como que muy muy leve el aroma que este shampoo trae, ajá, es como jaboncito pero algo muy tenor y este, este igualmente es para reparar tu cabello, trae colágeno, trae queratina, si tú tienes tu cabello muy maltratado, estos shampoos con queratina y con aceite de argán te van a ayudar muchísimo a que recuperes la vitalidad de tu cabello, la hidratación, su elasticidad y pues que poco a poco tu cabello vaya creciendo y a lo mejor esas partes bañadas las vayamos quitando, ok. Vamos a pasar ahora a otros shampoos que bueno, yo como tengo mi cabello con algunos toques o es platinado, tengo que utilizar un shampoo especial para quitar esos tonos amarillos que luego se pueden hacer o para que por lo menos haga un poquito más de pigmento el plateado o no se vea mal el cabello, ok, porque luego muchas veces se empieza a ver con tonos verdosos y no me gusta, entonces yo compré este Pure Platinum, es de Loquay, ajá, es un shampoo con color morado, lo puedes ver aquí, es un shampoo con tonos violetas, moraditas y pues este me ha ayudado mucho a mantener un poquito más la tonalidad de mi cabello, no tener que estar pintándolo cada 15 días o cada mes a fuerza, porque son tonos fantasía, pero aquí como yo chequeé a la última etapa de decoloración de mi cabello, como que el color se penetra un poquito más y no es necesario que lo esté pintando mucho, muy seguido, ok, aproximadamente yo lo pinto, lo pinto de cada mes a mes y medio yo lo estoy pintando o retocando los colores, ok, y este pues me ha gustado mucho, para yo poderlo retocar, vierto un poquito de este shampoo en alguna cierta cantidad de acondicionador para que se haga un tono lilita claro o moradito claro y lo aplico como si fuera un tinte en todo mi cabello y lo dejo reposar por 45 minutos a una hora y pues bueno, a la vez de que me lo está tiñendo, me lo está dando un efecto de colorcito, me lo está reparando porque entran los nutrientes de mi acondicionador, ok, y pues bueno, este lo puedes encontrar en Loquay, a mi me costó este 60 pesos, este yo lo compré en una tienda donde venden tintes, shampoos y todo para lo que son para el cabello, ahí yo lo compré y pues bueno, lo recomiendo ampliamente, te deja el cabello super brillosito con el toque de color matizadito y me ha durado bastante bien porque utilizas poco. Otro es este de la marca de Avon, ajá, es el Advanced Techniques de aceite de argán, igual te deja increíblemente el cabello, huele delicioso, te lo deja suavecito, te lo deja manejable, brillosito y comienzas a ver que te empieza a crecer un poquito más rápido, todos los que contienen aceite de argán te estimulan el crecimiento del cabello, si tú puedes ver, bueno pues yo hace poco me hice un tratamiento de decoloración en las raíces y ya me está creciendo bastante rápido, ok, este es igual un shampoo que igualmente es en tono blanquisco, tiene un aroma delicioso, como dulcecito, ese me encanta también porque te deja el cabello super suave, manejable, te lo va restaurando y pues si lo puedes tú usar con acondicionadores que tengan queratina, colágeno y aceite de argán, pues te va a quedar hermoso el cabello, realmente te lo recomiendo y este aproximadamente hay veces que viene de 90 a 100 pesos el precio del catálogo y la verdad te vas a enamorar de este también si lo llegas a conseguir, ok. Otro shampoo fue uno que me mandó mi amiga Moni del canal Maquillaje Fácil con poco dinero, Moni te mandó un beso hermosa, ella pues me mandó en un intercambio que hicimos hace unos meses un shampoo y acondicionador de esta marca que es la marca de Ivers Rocher y pues bueno este es un shampoo de nutrición intensa, te deja el cabello increíblemente suavecito, no lo sientes, de hecho con el solo shampoo sientes como se comienza a sentir suavecito, sin necesidad algunas veces de acondicionador y pues te lo nutre bastante bien, no te lo deja pesado, no te lo deja crespo o como tipo sacate y menos para las que tenemos ya de coloración, a mí me ha gustado muchísimo, me encantó y pues bueno me mandó también lo que es el acondicionador, en unos momentos les voy a mostrar los acondicionadores y igualmente yo te lo puedo recomendar de este shampoo, desconozco el precio pero de todas maneras lo voy a investigar y en la cajita de información te dejaré el dato de cuál es el costo de este shampoo, ok? y finalmente no sin que sea menos importante, tenemos otro que a mí me encanta y es este de la marca de Ivers Rocher, es el de Jalea Real, dos en uno, shampoo y acondicionador, huele delicioso, huele como a miel y vainilla, huele delicioso y la textura de este es un shampoo como amarillito, color cremita y huele delicioso y igualmente con muy poquita cantidad te hace bastante espuma en el cabello, este shampoo bueno pues te va a permitir que vayas superando tu cabello, que tenga luminosidad, brillo, manejabilidad, que se vaya nutriendo, que le vayas dando esos nutrientes a tu cabello, se vea super manejable, super bonito y también te ayuda muchísimo a reparar tu cabello si lo tienes ya muy maltratado por procesos químicos de tintes o procesos de calor como son planchas y tenazas, así que también este te puede encantar y es una muy muy buena opción, ok? Ahora vamos a pasar a lo que son los acondicionadores y yo en estos momentos estoy utilizando lo que son tres diferentes marcas, primeramente vamos a hablar de este, es de la marca de Elby, este yo lo compré porque bueno es protección de color y yo lo que quería era que protegiera lo que es mi tinte, las colores fantasía que yo me había puesto, entonces pues bueno yo lo uso, uso este porque es muy bueno para lo que son, vean, cabello de nido o mechas, entonces pues te lo protege, te ayuda a que te dure un poquito más el color a comparación de que si usas uno que no tenga ese protector de color, tiene muy buena cantidad, te deja el cabello super suavecito, te huele muy rico y igualmente te lo va a proteger bastante y además tiene un protector contra los filtros UV de los rayos solares que son los que hacen que el color se decolore mucho más pronto y el color se vaya, ¿verdad? Entonces este también te lo recomiendo mucho si tú tienes tu cabello teñido de cualquier color, te va a ayudar mucho a poder mantenerlo aún. Vamos ahora con otra marca que a mí ahorita me tiene encantada y es esta de 3M, blindaje latino, es una nueva línea que 3M sacó, igualmente a mí me gustó porque desde que te lo pones sientes el cambio en el cabello, lo sientes super suave, lo sientes cero sacatudo o cero rasposo, no se me esponja a comparación de antes como se me esponjaba así bastante y menos ahorita con lo que es la decoloración, tiene lo que es queratina y lípidos para poder reparar tu cabello, para poder regresarle un poquito de esos nutrientes que ya perdiste con una decoloración o que vas perdiendo con las planchadas o con las rizadas de cabello, entonces esta te va reparando el cabello y lo va protegiendo para futuros daños que tú lo puedas hacer al cabello, pero si de preferencia es que si ya te sometiste a un proceso de decoloración, ahora es cuestión de nutrirlo y tratar de dejarlo descansar para que no lo sigas matando a tu cabello. Ahora, otro consejo es que si tú tienes un tinte así como yo muy claro o colores fantasía como es un rojo, un azul, un rosa, un morado, existen en las tiendas de tintes algunos tintes que son únicamente color, no contienen ni peroxidos ni ninguna otra sustancia que te pueda quemar el cabello. Entonces, pues bueno, este también se los recomiendo, aunque obviamente todos los productos tienes que hacer una prueba de sensibilidad porque a una amiguita me dijo que con este shampoo le provocó caspa, le provocó que se le caiga muchísimo el cabello, entonces si tú ves alguna situación inusual trata de reemplazarlo con otro que a lo mejor contenga los mismos nutrientes pero de otra marca y puede ser que esa otra marca pues no te haga ningún daño o ningún mal. Y finalmente en lo que son acondicionadores tengo este, les digo de Yves Rocher y este bueno pues igualmente me lo mandó mi amiga Moni con el shampoo, es de la misma línea, es para nutrir bastante el cabello, igualmente te deja un cabello súper suavecito, tiene un aroma súper fresco como a hierbas, muy rico y eso si me he fijado que te dura el aroma en el cabello todo el día y al otro día y así te bañes, te sigue oliendo el cabello a este shampoo y al acondicionador. La verdad están increíbles, a mí me encantó, este es el especial para cabello seco pero creo que existen diversas presentaciones en catálogo, tú los puedes buscar y pues bueno realmente digo, si este funcionó no dudo que los demás productos o las demás líneas de esta marca también funcionan. Ahora chicas vamos a hablar de tratamientos y cremas para cabello que yo utilizo. Hace un tiempo yo compré un kit en Walmart para probarlo y fue este, es el Pantene Expert Collection. Yo compré este porque bueno, dice que contiene queratina y repara muy bien el cabello y realmente sí, lo compré en chiquito para poder probarlo y posteriormente comprar los grandes. Obviamente como ustedes ven que yo tengo bastantes tipos de shampoos acondicionador, me es muy difícil acabármelos muy rápido puesto que los voy alternando y pues me van durando, ¿verdad? Entonces este, si tú lo llegas a ver en el chiquito chiquito, te lo súper recomiendo. Contiene lo que es un acondicionador que es este, un shampoo y un tratamiento o una cremita para después de que ya te bañaste con el cabello húmedo lo puedas colocar. A mí, bueno, ya se me terminó lo que fue el acondicionador y bueno, este es el shampoo, aún tengo un poco de shampoo. Es una botella pequeñita, pero pues te sirve para que tú lo pruebas y ves que si te funciona puedas comprar las presentaciones grandes, ¿no? Es este y este es la cremita o el tratamiento con queratina para el cabello. Realmente a mí me encantaron, necesitas muy poquita cantidad de esta cremita para ponerla, es un fluido y este, te va a servir bastante bien. Lo puedes ver aquí, es un fluido en color amarillo. Tiene un aroma como a dulcecito, muy parecido a este, al aroma de este shampoo. Tiene el aroma este y te deja el cabello sumamente muy suavecito, muy brillante y comienzas a ver también cómo se comienza a reparar. Se comienza a reparar tu cabello, se empieza a ver un poquito más brillante. Conforme lo vas utilizando, se van viendo más los cambios, ¿ok? Entonces también te lo recomiendo este. A mí me costó $60 pesos o $70 pesos en Walmart, pero pues sí vale la pena que tengas las presentaciones en tamaño normal o tamaño grande porque realmente valen la pena y te van a reparar bastante bien el cabello. Te lo digo yo que sometí mi cabello a la, a que lo matara con recoloraciones y me han funcionado muy bien, ¿ok? Otra de las cremas que yo te recomiendo son estas de L'Oreal. Hace un tiempo, bueno, a mí me regalaron un kit de productos de esta línea, que era un shampoo de esta línea, una crema para después del baño de esta línea y esta cremita que ya es para cuando finalizas, te secas tu cabello y húmedo lo puedes tú colocar. Los dos ya se me terminaron y los amé. Espero encontrarlos muy pronto porque no los he visto y son de los productos que me encantaron y que me encantaría tener en presentaciones mucho más grandes. Esta es una cremita, un tratamiento capilar para cabello teñido sin que lo enjuagues. No es pesada, no te deja el cabello grasudo, no te deja el cabello pastoso, no te deja una sensación chiclosa en el cabello, ni cuando se seca lo sientes tieso o que se ve así tieso el cabello por la crema, o sea, no. Tienes una textura muy livianita, con muy poquita cantidad, te ayuda a reparar tu cabello, te ayuda a desenredarlo, te ayuda a mantener el color y te lo va mejorando día con día. La verdad, yo amo este. Aún todavía tengo producto porque es muy poca la cantidad que se utiliza y a mí me encantó. Realmente le pongo también un 10 a este producto y se lo súper, súper, súper recomiendo. Yo voy a investigar a ver qué precio, si es que lo encuentro en algunas de los centros comerciales para ponerles el dato, pero si alguna lo sabe con mucho gusto, déjenos aquí el comentario y la información para que todas las demás chicas puedan saber el precio de estos productos. Vamos ahora con otra de las cremas que ahorita yo estoy utilizando y me encantó, me fascinó el resultado. Y pues bueno, es esta, es de abón, es Advanced Techniques de aceite de argán. Tiene un aroma riquísimo y pues bueno, yo lo complemento con mi shampoo y mi mascarilla. Viene totalmente lleno el tarro, utilizas muy poca cantidad, vean, yo todavía tengo y ya lo he utilizado varias semanas y todavía tengo. Me encantó porque te deja el cabello primero con un aroma increíble. Después del aroma sientes una sensación súper suave en el cabello y sientes cómo se queda suavecito el cabello, cómo comienzas a ver que ya no se te queda así todo pastoso, que no se hace como zacate o crespo. Permite que ya no se te esponje demasiado si eres de cabello chino o quebrado y si eres de cabello lacio, pues mucho más lacio lo vas a tener. Te lo va reparando día con día, le deja una vitalidad a tu cabello y verás que te va a encantar y el costo va, me parece que es de 100 pesos o poquito más, poquito menos, varía mucho dependiendo de la campaña, pero realmente lo vale el tratamiento y si lo utilizas con el shampoo, no, te vas a enamorar y te va a encantar porque realmente lo vale, realmente te deja una protección muy buena en el cabello y comienzas a ver la manera en que vas sanando cada hebra de tu cabello. La verdad también se los recomiendo mucho y a mí me ha encantado y me ha reparado bastante bien mi cabello. Ahora vamos a presentarles otra cremita que es esta de 3M, blindaje platinum. Igualmente a mí me encanta, la he utilizado si acaso tres ocasiones porque les digo que yo alterno los productos y me gustó, te deja el cabello súper suavecito, así con el acondicionador te deja un cabello hermoso, con esto lo acabas de arrematar para que quede mucho más bello. Tiene una muy buena cantidad, son 400 gramos y el de abón son 250 gramos, o sea, son 150 gramos de diferencia y pues bueno, todo viene totalmente llenecito, huele igual que el acondicionador y pues te lo repara intensamente el cabello. Te ayudan muchísimo estos productos, los de 3M, a protegerlo contra lo que son las planchas, las penazas, porque cuando tú lo estás planchando ves ese brillo en tu cabello. Se ve muy brillosito, se ve muy bonito y la verdad es que valen la pena. Este me costó 70 pesos en Walmart, pero es poquita la cantidad que tú vas a utilizar. Te puede durar de un mes a mes y medio, dependiendo de la cantidad de producto que utilices, pero no lo necesitas muchísimo, ¿ok? Y también lo súper recomiendo bastante, pero recuerda que siempre que veas alguna reacción que no es normal, sucede. Además les voy a enseñar lo que son dos cremas que están bastante buenas para reparar el cabello. Esta que es de Abón, el Advanced Mix, el reparador a 3D, es un reparador de cabello que en 3 días tú puedes notar la mejoría de tu cabello, más hidratación, más manejabilidad, ya no se ve tan seco y tan crespo y pues te ayuda a controlar el frizz. Y la otra crema es esta, se llama Unique One. Es una cremita igual de blanquita, tiene como el spray. Es muy suavecita, muy ligerita, no te deja el cabello nada pesado, nada chicloso por el material o la sustancia de la que está hecha. Tiene un costo de 160 pesos y pues bueno, igualmente usas muy poca cantidad, tiene un aroma muy rico, te dura todo el día y lo puedes usar después de que te acabes de bañar, secas tu cabello, los residuos de agua, lo pones y lo dejas, no es necesario que se enjuague ni esta ni la de Abón y pues realmente te va. Ahora vamos a hablar de ampolletas, yo tengo lo que son dos, que es la de 3M y las de Fermodil. Las de 3M pues bueno, vienen con lo que son tres ampolletitas, son tres frasquitos como estos. Ajá, y pues bueno, a mí, en mi caso muy especial, una ampolleta me dura 3 semanas porque utilizo un tercio del frasquito en mi cabello y con eso es más que suficiente, pero depende de la cantidad de cabello, el grosor y el largo que tú tengas, lo que vayas a utilizar. Y estas ampolletas igual me costaron 70 pesos, son muy buenas y complementas todo tu tratamiento para restaurar tu cabello de manera genial y de manera muy excelente y abajo. Después, bueno, pues tengo estas de Fermodil, estas de Fermodil contienen lo que son cuatro ampolletas, yo ya ahorita llevo usadas dos. Ajá, y pues bueno, una ampolleta a mí me dura igualmente, ¿qué será? Tres a dos semanas porque no se utiliza mucho producto, vean. Aunque aquí en la cajita dice que utilices toda la ampolleta, yo no lo necesito porque no tengo el cabello largo ni muchísimo cabello, entonces no es necesario y conforme, y como le doy tratamientos con cremas, acondicionadores, pues trato de no saturarlo de producto para que todos, bueno, pues hagan en cierta manera, cada uno haga su función. Ajá, y pues bueno, estas me costaron 50 pesos en Walmart y pues bueno, la verdad yo también se la recomiendo y sí he visto, puntas abiertas ya no tengo, el cabello sí se me ha restaurado, lo siento mucho más manejable, mucho más suavecito, más fácil de planchar, cuando no lo plancho no se me esponja demasiado, un aroma increíble y pues bueno. Bueno, pues primeramente vamos a hablar de lo que es el óleo extraordinario del Diff. Este a mí me encanta, yo con esta botellita ya tengo más de un año, sin embargo, bueno, ya compré otra para tener mi reserva y este sorpresa aproximado es de 160 pesos, aunque yo logré conseguir una ahorita en 100 pesos y te lo súper, súper, súper recomiendo, lo puedes usar todas las veces que tú quieras en un día, no te lo hace grasudo el cabello, no te lo deja pesado, te da un brillo muy natural, muy bonito, manejabilidad, lo proteges de las planchas, de las rizadoras, de las secadoras y de los rayos solares, te ayuda a que se vaya regenerando tu cabello, que crezca un poquito más rápido y no te hace ninguna aparición de caspa o algo por el estilo, ni que se te comience a caer el cabello, al contrario, te ayuda bastante bien, es una textura realmente muy ligerita, puedes verlo aquí, muy ligerita, vamos a colocarlo, o sea, vean, lo calientas con tus mismas manos y lo colocas y no se ve ni grasudo ni pesado el cabello, vean, y realmente a mí me encanta, yo estoy enamorada de este óleo, es digamos muy buen producto y que yo me atrevo a recomendarlo ampliamente. Ahora, otros de mis aceites que no puedo vivir sin él, realmente no puedo, es este, de Argan, de Inglis Argan Oil. Esta es la versión grande, pero existe otra versión más pequeñita, que es esta, y pues bueno, esta te cuesta, yo la compré en la tienda en línea en 100 pesos y esta grandota me costó 150. Usas realmente poquita cantidad, te dura aproximadamente 6 a 7 meses, esta botellita me duró y te deja el cabello súper protegido, súper manejable, súper bonito y realmente vale la pena este producto. Otro de los óleos que también a mí me gustan mucho es este de Garnier, de Fructis. Tiene un aroma muy rico y tiene diferentes funciones, tiene 8 acciones en tu cabello, que son la de nutrición, brillo, suavidad, sella las puntas abiertas, antifreeze, te protege de los aparatos calientes, te desenreda el cabello y te sella la cutícula. Y pues es de muy buen tamaño, su precio a mí me costó 120 pesos, es muy buen producto, no pesado, realmente cumple con las 8 funciones y también es una muy buena alternativa si no consigues alguno de los otros, cualquiera que tú puedas conseguir te va a servir de manera correcta y perfecta para tu cabello. Otro de los serums que a mí me encantan es este igualmente el Vip de L'Oreal, es un serum pequeño y es un serum reparador para puntas abiertas demasiado, demasiado dañadas. Yo ya casi me lo termino, espero poder conseguir otro, este lo compré en Chedrawee y me costó 150 pesos, te dura muchísimo, yo ya tengo aproximadamente más de un año con esta botellita y pues te ayuda bastante bien, no es pesado, es algo muy ligerito, te ayuda a reparar tu cabello y si tienes las puntas ya demasiado abiertas y con la sola, este es el producto ideal para ti. Otro de los aceites que a mí me encantan es este, este me encanta, es un aceite de argán puro, es de Sous Cosmetics, es aceite puro por lo cual no contiene un aroma muy penetrante de cosmético, la verdad que no, es un aroma muy tenue, casi no se siente porque puesto que es el aceite puro, 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 huele valga la redundancia, huele a aceite y con unas poquitas gotitas te repara bastante bien el cabello y lo mejor es que no solamente es para el cabello, es para la piel, es para regenerar células muertas, para proteger del sol tu piel e incluso chicas, gente con psoriasis que es una enfermedad en la piel bastante delicada, este aceitito les va a ayudar. Ahora, otros productos que a mí me encantan y que siempre trato de tenerlos son estos, aunque les voy a contar que hace unos meses tuve el accidente de que se me cayó mi otro aceitito, el de tapita morada y se rompió y pues bueno, ahorita ya no lo compré, espero poder adquirirlo y este de argán que ya se me va a terminar, todos estos son de abón, el de argán pues bueno, cumple con sus funciones de reparador, te ayuda a tener un buen cabello, a fomentar el crecimiento, lo repara, lo desenreda, te lo protege de los instrumentos de calor, este en color azulito pues te va a hidratar bastante, bastante, bastante el cabello sin dejarlo grasoso ni pesado y este es para reparar las puntas de tu cabello, es para todo tipo de cabello, si no lo tienes maltratado lo puedes proteger con este aceitito también y te va a ayudar bastante bien a tener y a mantener una linda cabellera y cada uno de estos pues varía muchísimo su precio porque vienen muchas veces desde 40 pesos, 60 pesos, 80 pesos, entonces es muy variante el precio de estos aceititos pero se los súper recomiendo. Ahora, bueno, yo no soy de usar tantas siliconas para, o sílica como se les conoce, para cuando me he pedido, porque chicas les voy a decir algo, hace un tiempo una amiguita que es la que me corta mi cabello, me comentó que no es bueno utilizar lo que son las siliconas o la sílica porque esta si tú lo has visto, cuando se secan fuera de la tapita, se hace como un tipo plástico y te los voy a enseñar, se hace como un tipo plastiquito, vean, es como un tipo plastiquito, un tipo gomita, ajá, y esto mismo se hace en tu cabello cuando tú lo colocas. Entonces, al estar en contacto con el sol, la silicona o sílica en tu cabello, hacen el efecto lupa, ¿qué es esto? Bueno, que tú te has puesto una lupa de esas que son para ver cosas minúsculas, más grandes, pues bueno, si tú pones una lupa en los rayos solares y la colocas en tu mano, después de cierto tiempo comienza a quemarte, ¿no? Y te comienza a arder y a quemar tu piel. Entonces, ese mismo efecto hace la silicona en tu cabello. Con el sol hace ese efecto de que te lo va quemando, te lo va quemando, te lo va quemando y aunque tú lo ves muy bonito cuando te pones ese producto, realmente lo estás deshidratando, lo estás quemando cuando sales al sol y el sol ya entra de lleno a esas fibras capilares que tienen esa sustancia como plastiquito que se hace cuando se seca, pues lo estás quemando y cuando te bañas vuelves a tener el cabello súper quemado, súper seco, súper deshidratado, que parece sacadito. Entonces, no es bueno. Sí, a lo mejor de vez en cuando lo puedes utilizar, no sé si es una fiesta de noche o cuando ya es muy, muy necesario porque tienes que utilizarlo para cierto peinado, muy bien. Pero dentro de las siliconas que yo te puedo recomendar son algunas de lo cual que no son muy pesadas o las gotas de seda también son un poquito más ligeras, las gotitas de seda o de seda de uva. Dentro de estas gotitas de seda o gotitas más ligeras tengo estas, ajá, que son gotitas de seda capilar de semilla de uva. Es una, vean, hasta se ve aquí la textura es muy ligerita, pero igual no te recomiendo que las utilices muy seguido. Sí, de vez en cuando, a lo mejor para hacer un alacido súper, súper guau, súper brillante, pero de preferencia trata de no usar tanto. Estas digamos que son las más ligeras. Esta, otra que también te recomiendo mucho y que es especial para cabello que lo vas a planchar o lo vas a rezar o vas a utilizar algo de calor, es esta. Esta a mí me costó $140 pesos en una estética. Esta te cuesta aproximadamente $40 pesos en tiendas donde vendan todo para cabello. Y pues bueno, finalmente tengo esta que es una de silicona con queratina, esta es de Loquay. Me parece que cuesta entre $100 y $120 pesos, no recuerdo bien. Pero vean, o sea, yo utilizo la mínima cantidad, lo menos posible, casi no las utilizo muy seguido, por lo tanto vean, que están casi llenecitas. Esta es la que más utilizaba antes. Ajá, pero trato de utilizar más lo que son mis óleos. Y pues bueno, amigas, estos son mis productos que yo utilizo para mi cabello. Obviamente que con el tiempo a lo mejor voy a ir probando más productos y yo conforme vaya probando otros productos nuevos y yo vaya viendo si me resultan o no me resultan, ya les estaré dando la reseña. ¿Ok? Por mi parte, todos los que visten este video te los recomiendo bastante. Si tienes alguna duda de alguno de ellos, no dudes en hacérmelas saber en un comentario aquí debajo en la cajita de comentarios de aquí de este video. Y te dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información para que pases, te suscribas y estés en contacto conmigo. Y pues bueno, por mi parte es todo. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós.